Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de los colombianos en Europa. Por un lado, Luis Díaz sigue recibiendo elogios por parte de la prensa, puesto que cambió la dinámica del partido. Cuando ingresó el guajiro, todas las jugadas empezaban por la banda, donde Lucho hacía sus gambetas y pases filtrados. Además, en varias ocasiones, el colombiano arrastraba a 3 o 4 defensas, para abrir espacio y que sus compañeros pudieran atacar. Sin duda, su desempeño cada vez está teniendo más protagonismo. Aparte de esto, en redes sociales, compartieron varios momentos del partido. Por un lado, el cariño que le tiene Klopp a Díaz es increíble. El entrenador abrazó varias veces al colombiano antes de que ingresara al campo, donde le decía palabras de motivación y que la rompiera en el encuentro. Sin duda, le sirvieron mucho esas palabras al guajiro. Klopp siempre tiene esta clase de gestos con sus jugadores, pero esta vez con Lucho lo hizo en muchas ocasiones. También al finalizar el partido, las cámaras de los Reds compartieron la celebración de Díaz. Jürgen Klopp en rueda de prensa comentó lo siguiente sobre la recta final de la temporada. No puedo ver la carrera todavía, eso es porque no estamos en posición de una carrera, así que lo único que podemos hacer es seguir ganando partidos en la Premier. Si eso presiona a otros equipos, no está en nuestras manos, porque no jugamos contra ellos, jugamos contra el Tottenham, eso es todo. Los demás equipos por encima de los Spurs, si ganan sus juegos, es todo, no los podemos alcanzar. Pero intento no pensar mucho en eso, quiero que terminemos la temporada lo mejor posible, quiero sacar algo para la próxima temporada. Si es una competencia europea, genial. Si no, tenemos que aceptarlo y partir de ahí. Eso es lo que quiero ahora. Solo queda esperar si logran un puesto en competencias europeas. Lo tienen difícil, pero no es imposible. Al menos lograr la Europa League y el Tottenham por el momento es su rival directo por esta plaza. Antes de continuar cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar gente, Falcao da pistas de su futuro. En las últimas horas, el dueño del Daruk Taksim, equipo de Malasia, publicó unas imágenes del club etiquetando al colombiano, con el mensaje de nos vemos muy pronto. A lo cual Falcao respondió con un estoy deseando verte. Esto de inmediato hizo eco en la prensa internacional. Posiblemente el Tigre juegue su próxima temporada en la Liga de Malasia, en el mejor equipo de este país. Solo que a esperar el mercado de verano. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.